de la ciudad de Antioquia. Información económica en Teleantioquia Noticias. Con una bolsa de 100 mil millones, la gobernación de Antioquia y el IDEA buscan reactivar las obras de infraestructura pública en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría del departamento. Los recursos están dispuestos en modalidad de préstamo para los diferentes proyectos. Son 122 los proyectos que han postulado las alcaldías de 109 municipios. La ejecución se hará bajo la figura de la cofinanciación. La gobernación aporta un 50% del valor de la obra y los municipios pueden financiar el resto a través de la bolsa establecida. Las obras no pueden superar los 1.800 millones de pesos. Los municipios que busquen este crédito del IDEA tendrán un plazo de 12 años para pagar ese crédito, en el entendido que los dos primeros años no tendrán que pagar capital. Mientras tanto, la reactivación de las obras públicas en el departamento avanzan de acuerdo al cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos. Las autopistas de cuarta generación y con las obras departamentales que nos está permitiendo proteger alrededor de 16 mil empleos directos. Los recursos se suman a la estrategia Antioquia responde con otra bolsa de 100 mil millones de pesos que hace parte de los proyectos post-COVID para la reactivación económica. Con esa buena noticia, Antioquia liderando la reactivación económica del país. Vamos a revisar a esta hora los mercados internacionales como ventaja representativa para el mercado del dólar TRM que abre mañana transacciones en un precio de 3 mil 901 pesos con 34 centavos. ¿Qué pasa entonces mañana también con la TRM del euro? Mantiene esa misma tendencia al alza que ha marcado el dólar y abrirá sus transacciones en 4 mil 216 pesos con 57 centavos. Vamos a materias primas, barril de petróleo, estamos hablando del tipo Brent, marca tendencia a la baja y hoy cerró en bolsa en un precio de 30 dólares con 7 centavos de dólar. La libra del café colombiano, nuestro excelso. ¿Qué pasa en los mercados? Hoy cierra con una tendencia a la baja en un precio de un dólar con 10 centavos de dólar y vamos a ver qué pasa con la onza de oro Troy que también marca tendencia a la baja, cierra hoy en un precio en bolsa de mil 700 dólares con 40 centavos. Preso interesante que está marcando la onza de oro Troy, aunque está también marcando tendencia a la baja.